Me da mucho gusto poder estar aquí, ver que la gente sigue viniendo y aprovechar para invitar a todas las familias para que nos visiten. Es un lugar de veras hermoso, bien vale la pena llegar a esta parte alta del municipio de Hidalgo y donde les repito hay muchas personas que vienen aquí a visitar a la Virgen del Chorrito. Y es por eso que he dado las instrucciones para que se les hagan las adecuaciones y sobre todo apoyar al mantenimiento para invitar a la gente, a la población, especialmente a todos los creyentes a venir a visitar a la Virgen del Chorrito. Estamos haciendo lo propio, impulsando el desarrollo, pero sobre todo garantizar a todos los visitantes que tengan la tranquilidad que se están llevando los protocolos correspondientes en todas las áreas, primero que nada para el tema COVID y paralelo a ello nuestras carreteras seguras, muy vigiladas y eso ha generado mucha confianza para que cada vez más se incrementen los visitantes a Tamaulipas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.